Vuelve a ganar la pelota, no hay falta. Leo, se viene Leo Castro, enganchó Leo, le queda para la zurda, tiene que sacar el rebate, Leo, se devoró mucho, lo bajaron. Arriba, Jordana para el primero, tiene que ser... ¡Ventro! ¡Gol! ¡Gol de Millonarios! Jordana, Jordana, bienvenido, Jordana número 32, parecía que no llegaba, una bula que quedó en zona de rebote, luego de la presión alta, Jordana aguantó, no definió de primera, abre el compás de la pierna derecha y se la cambia de palo al arquero Mele. Arriba, Jordana, ¡estás nítido! Uno para Millonarios, uno para el azul, empata el juego en el global, uno Millonarios, cero, Junior. Una muy buena finalización, termina asistiendo allí de carambola Leo Castro, a quien le cometen falta, aplica correctamente el árbitro de la norma de la ventaja, y arriba a todo el ángulo esquinado, un buen impacto de Jordana para marcar el uno a cero. Igual a la serie de la finalísima, es decir, estamos en tablas a esta altura en la Superliga Castel. Claro, Castro, que caía después del empujón y la falta, porque era falta de Homer Martínez sobre Leo Castro, le hace una zancadilla, cae, está incluso reclamando mientras cae, sus piernas se estiran por inercia, y lo que hacen es estorbarle la salida a Herrera, Herrera que ya había controlado la pelota, le pegan las piernas a Castro y le queda libre solo a Jordana, que después tiene todo el tiempo, la paciencia para definir bien, bien arriba. El reclamo que puede hacer Junior es que si en la jugada previa hubo una falta contra Cantillo, a mí no me pareció. De Vega, que fue el hombre que vino allí a presionar, yo tampoco veo falta. Sí, tampoco veo falta. Yo tampoco veo falta, pero ese sería el único reclamo que pudiera, digamos, argumentar el Junior. Y el VAR tampoco lo ve porque autorizó, ya se juega, gana Millonarios 1 a 0 al Junior, todavía no hay final definida, está abierta. Fue gol de Santiago Jordana que empareja la serie, tiene 28 años, es argentino, primer gol con la camiseta de Millonarios en su tercer partido con el equipo embajador, recordemos que llegó proveniente de Garcilaso, equipo con el que marcó 22 goles en primer lugar.